Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Zapata Zarate, soy de Estado Civil, soy soltero, domiciliario en el barrio San José, calle Las Delicias, Tumbes, 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 Perú, con capacidad para trabajar bajo presión y en base a objetivos. Mi número de teléfono es 939-702-697. Soy de formación contador público colegiado. Cuento con una regular experiencia de 15 años en el área contable, o mejor dicho, en el departamento de contabilidad. He realizado, dijo, mis labores últimamente en la empresa arrocera del Norte SAC, en el sector privado. También he llevado cursos de capacitación o de actualización profesional, se podría decir, lo que es el taller de auditoría tributaria, tributaria dictado por el Colegio de Contadores de Tumbes, así como también diversos cursos de capacitación, ¿no? En el uso de software, como es el CISCON, el CONCAR y el SAC. Entre mis actitudes que me caracterizan, tengo lo que es el liderazgo, la empatía, la adaptabilidad, la capacidad para trabajar en equipo y la iniciativa. Cursos que he llevado, tengo inglés y computación. El inglés lo tengo a nivel intermedio y el curso de computación tengo lo que es el Excel, que lo realicé en el Instituto Nacional de Estadística Informática a nivel avanzado. Experiencias y logros. Bueno, como experiencias y logros. Bueno, mejor dicho, mi séptimo ciclo de la carrera de Derecho en la UCB, sede Piura, en la cual espero ampliar mi campo de acción en lo laboral, más que todo. Sin más, sin más que decir, me despido y muchas gracias por su atención.